No hace ni 20 minutos que estamos en la estancia y ya se ve todo con otro color no he hecho fotos, no he hecho vídeos, no he hecho nada porque estaba demasiado ocupado tirando de la moto, ayudando a Eduardo y Eduardo ayudándome a mi y la verdad es que es un poco pues es la ruta 40, se supone que era esto ahora sé por qué nadie viene por aquí y ahora sé por qué tiene ese aura mítica y todo eso está bien pero vamos es un poco poco mierda chau Gracias.